de volver a empezar, de empezar la segunda vuelta, de mejorar, pues yo creo que tenemos que mejorar los registros fuera de casa, en casa a intentar seguir como estamos y fuera darle una vuelta e intentar sacar puntos porque si sacamos los puntos de fuera de casa como estamos haciendo en casa, podemos estar en los puestos que queremos estar. No, yo creo que el objetivo tiene que ser el que te he comentado, ¿no? El de mejorar fuera de casa. En casa creo que estamos bien, estamos sacando los partidos y fuera de casa si sacáramos más puntos, pues ya te digo, llegaríamos al tramo final en opciones de estar donde queremos estar, que se nos cueste arriba. Bueno, pues seguir un poco la línea, intentar mejorar en los aspectos que no ha estado bien y nada más, ayudar al equipo en todo. No sé, no te sabría decir, pero es verdad que al final todos los equipos en casa son más fuertes, no le encuentro explicación, llevo muchos años, intentas hacer lo mismo en casa que fuera de casa, pero llega el partido y no sé, hay partidos que sí, hay otros que no, y hay que darle una vuelta e intentar mejorar. Bueno, a ver, el partido de allí, pues la verdad que logramos empatar con uno menos y luego en el noventa y pico es cuando te gana en la jugada del centro, pero bueno, revancha hay que intentar ganar, sacar adelante el gol a veráis porque al final puede ser importante. Yo lo veo bien, la verdad que hemos parado ocho días, al final teníamos trabajo que nos mandaron para hacer en casa y somos profesionales, todos intentamos hacer lo que nos mandan y estar en mejores condiciones porque si no luego se te va a notar. No, la verdad que no es un aspecto que nos tenga que incumbir a nosotros, nosotros estamos centrados en trabajar, en preparar bien el partido del Albacete y empezar de la mejor manera posible el año.